Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados, a nosotros José Antonio Vera, ¿cómo estás José Antonio? Muy bien, muy buenas noches don Jesús El día 8 se estrena su nuevo programa a las 10 del Distrito Televisión El día de la Inmaculada Concepción Un día magnífico Debates en el Real Casino Sí señor Y empezamos con el nuevo orden mundial El nuevo orden mundial y está usted invitado Por supuesto, yo encantado de ver sus programas Además, no voy a perder ninguno porque sé de buena tinta que prepara un auténtico programón Vamos a ver cómo sale Ahí estará toda la resistencia viéndole Se gusta, se gusta Y con nosotros también está Dani Estevez Le desocupa, buenas noches Dani Bienvenido, primera vez aquí en el mundo del rojo ¿Cómo se siente uno tan rojo? Te lo diré luego Pero no, pero también es igual También está por el programa Don Jesús de Rojo lo único que tiene es la corbata Lo imagino Y el mapa mundial Ah sí, el mapa mundial también Daniel, ya estábamos hablando antes Aunque luego ya hablaremos del tema de la ocupación largo y entendido Pero ya comentaste Es de Barcelona Has tenido que venir de Barcelona por seguridad directamente Exactamente, cuéntanos ¿Qué es lo que esos garbanceros querían hacerte? En Barcelona Para el que no sepa hay un barrio que es Gracia Que es el barrio Ocupa por antonomasia En ese barrio está ocupado el 31% de todo el barrio Que significa que son Cientos o miles de viviendas diría yo Yo diría casi miles Sí Y entonces allí El perfil de la Ocupa Son prácticamente todos los grupos estos De perflautas, los CDR Los que rompieron Barcelona en su día Porque tienen problemas con el agua y con el jabón Exactamente, bastante Más que nada que no lo han conocido nunca Como los vampiros con el agua bendita Algo así Estos CDR que pertenecen a la CUP y todo esto Que tienen muchísimos locales cedidos por el Ayuntamiento Barcelona Pues a estos tipos yo les he hecho la guerra desde hace mucho tiempo Les he desocupado muchísimos edificios y casas Y entonces me pusieron una bomba Me pusieron una bomba Que por desconocimiento, ignorancia O simplemente porque son cuatro pelagatos Se equivocaron de dirección Pusieron una pintada Que ponía Daniel Esteve próximo de Saucio el tuyo Y con un artefacto explosivo incendiario Yo no me lo creía cuando me llamó la policía No me lo creía Porque me llamó un jefe de Mossos Me dijo Daniel tienes que venir a comisaría por el tema de la bomba Y digo ¿Qué bomba? A ver Me dice Te han puesto un artefacto Los CDR Y digo No me lo creo Y me dice Y aparte Fueron tan listos Que lo reivindicaron en su página web Lo reivindicaron Hoy le hemos puesto Un artefacto Al no sé qué Daniel Esteve y tal Pero bueno Fueron tancafres que no explotó Daniel tienes que saber Que los que ponen bomba Los que matan Luego son los que no gobiernan Sí efectivamente Entonces por un tema de seguridad Porque aparte también Habían aparecido otras pintadas Y todo Y como yo Opero tanto en Barcelona Como en Madrid Me vine a vivir a Madrid Controlo la central Que está en Barcelona Bajo a Barcelona Dos o tres veces al mes Pero en Madrid estoy Y en Madrid me voy a quedar Me cuidan mucho en Madrid Bueno, quédate aquí en Madrid No, en principio me voy a quedar La gente te quiere Y además es una ciudad abierta Donde esas cosas Gracias a Dios no pasan Y por desgracia La Barcelona que tanto quiero y amo Porque yo he nacido ahí Está Está para el arrastre Que digo yo Es una vergüenza Tú te No es que ya no puedas Bajar a pasear A la zona de las Ramblas Porque te van a quitar el reloj Antes con discreción Ahora te apuñalan Para robarte Pero es que ahora Están subiendo Te pongo un ejemplo Están subiendo a zonas Como Paseo de Gracia Se están metiendo En hoteles de cinco estrellas Yo que Que conozco mucha gente Que trabaja en seguridad En los hoteles Y dicen Es que los ves haciendo En auténticas manadas O sea se tiran Van dos turistas Se le tiran cinco Y aparte yo lo digo No son aruegos ni suecos Son magrebís Se tiran ahí al cuello Y el que más suerte tiene No se lleva una puñalada A mí me comentó Un taxista Que le habían robado dos veces Que le abrían la puerta Y O sea a lo mejor estaba parado Sí Y le abren la puerta Y cogen todo lo que Sí A mí me pasó Mira una anécdota Muy buena Esta no la he explicado Te vas a llevar una 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 nueva Volviendo Justo de Yo estaba en Barcelona Desocupando Con dos de mis chicos Que yo para que se los me ha idea Yo soy el más pequeño Tengo auténticos armarios Y llevaba Dos dentro Los malagueños Que son mi mano derecha Y mi mano izquierda Y yo iba conduciendo Y Llevaba Uno aquí Y otro atrás Justo llevaba esta mano Fuera del coche Con este reloj Precisamente Que llevaba Entonces era un tramo De dos carriles O sea mi coche iba para allá Y este carril venía para aquí Entonces ¿Qué hacen los profesionales estos? Pasan con una moto Ven el reloj Entonces no se paran A la altura de mi coche Tiran más para adelante Entonces Van dos El piloto se espera Entonces el otro baja Y va Fijaros Como alrededor del coche Acercado al coche Pero claro O sea como si viniera por ahí Imagínate Me rebasa la moto Yo no me doy cuenta Yo iba con el reloj Y tiran Con tan mala suerte para él Que cuando él coge el reloj Cógeme el reloj Un momento Desde aquí Yo le cojo la mano Y entonces cuando yo le cojo la mano Y surgió el amor allí Bueno Yo le cojo la mano El tío mira dentro del coche Y pegó un grito Y entonces Suelta Salió corriendo Abrimos las puertas del coche Salimos detrás de él Ese tío caminaba sobre las aguas Lo dejó tirado hasta el de la moto Lo que pasa Corría más que la moto Le digo una cosa Para su suerte no lo cogimos Porque se hubiera acordado toda su vida Pero Pero esto pasa mucho Pues eso pasa mucho Esto pasa mucho Pues amigos La verdad que pasa mucho Y luego lo hablaremos largo y tendido Con Con Dani Estevez Aquí en el Mundo al Rojo Pero vamos a conectar Con nuestro querido Don Roberto Centeno Don Roberto ¿Cómo está usted? Muy bien ¿A usted le ha intentado también robar el reloj? No Yo he tenido Bueno he tenido No es que ha tenido Porque no me ha pasado Lo que cuenta Dani Verdaderamente Es asombroso Es que es increíble Yo Cuando era consejero Delegado de Cansa Era también consejero De Petronor Que es una refinería Que está en Bilbao Y cada mes Yo tenía que ir a Bilbao A los consejos de Petronor Estaba en una lista de ETA Y nunca tuve la mayor preocupación Yo tenía una Walter Pepe K Soy bastante Un buen tirador Y siempre pensé Que si se acercaban A por mí Me iba a llevar A tres o cuatro Por delante Seguro Y en esa En esa idea Con mi Walter A la cintura Nunca tuve Nunca tuve El menor miedo De esta chusma De gentuza De ETA Pero verdaderamente Es lamentable Lo que está pasando En España Don Roberto Vamos al lío Directamente Le voy a leer La siguiente noticia Dice Terrible aviso Sobre la España De Sánchez El proceso silencioso En la comunidad valenciana Don Roberto ¿Qué está pasando En la comunidad valenciana? Que ese catalanismo Expansionista Está tomando directamente Las instituciones valencianas Expulsando al valenciano De las escuelas Para imponer un catalán Y los valencianos Nuestros queridos amigos valencianos Pues todavía no han dado El grito en el cielo ¿Qué es lo que le estaba pasando allí? Bueno Yo diría Además Su consuelo es de allí ¿No? De Valencia Mi familia Una parte de mi familia De mi hijo Mi hijo mayor Mi hijo mayor vive allí Y mis nietas están allí Y mi hijada La niña más guapa Al sur de los Pirineos Que ahora está estudiando en Londres Bueno Carolinita Carol No está pasando nada distinto En Valencia Que en el resto de España Yo diría que el resto de España Es más grave todavía Aunque espero Que por muy poco tiempo ¿Por qué digo esto? Porque el primer hecho relevante Sobre este proceso silencioso Es que las últimas encuestas Demuestran que el incompetente El expoliador fiscal Y traidor de Puig Va a perder las elecciones Y ello a pesar Del error histórico Que ha cometido Abascal Echando a Olona Sin el cual El Pepe y Vox No nos nombre a Olona Don Roberto No nos nombre Porque vamos Era un poco Y parió la abuela La que ha montado Uniéndose a las hordas Marxistas En ese linchamiento Que han hecho a la cadena Y a una Una colaboradora No la nombre Porque cada vez que habla Últimamente la boca Sube el pan Las encuestas que se han hecho Daban que Vox Podría haber pasado De 16 a 25 Pero bueno En cualquier caso El hecho Relevante Va a perder las elecciones El tal Puig Pero aparte Tú has hablado Del proceso Silencioso De este miserable Que es quien más Ha espoliado Y empobrecido Valencia Fíjate Fíjense ustedes Queridos amigos El PIB Descendió Más de un 15% Con el gobierno De este canalla Y siendo como es La cuarta Comunidad autónoma Por PIB total Es decir La cuarta Comunidad autónoma Más rica de España Es la número 12 Por PIB Per cápita Que ha pasado De 23.083 euros A 20.700 Con este golfo La tasa de paro Es muy superior A la de España Que ya es doble De la media De la Unión Europea El 13,5% Superior por tanto A la media nacional Tienen un tipo Una imposición Que es la más alta De España Con un tipo Máximo Del 53% Y aún quieren subirla más Porque dicen Que son pocos Los impuestos Han batido Todos los récords Este mangante De Deuda per cápita 10.611 euros Y entonces Aquí la pregunta es Señoras Queridos amigos Señores Queridos amigos Como existen Todavía Valencianos Que son capaces De votar A este canalla Pero fíjate Que con todo Su principal Seña de identidad Es la traición Puig Es tres veces Traidor Es traidor A sus votantes Es traidor A los valencianos A los que ha empobrecido Y a sus votantes A los que ha empobrecido Y es traidor A España Al igual que Sánchez Este miserable En cualquier estado De derecho Estaría en la cárcel Puig Ha apoyado Y suscrito El mayor acto De alta traición Cometido En España Desde los hijos De Vitiza En la batalla De Guadalete En el año 711 El pasado lunes Isabel Díaz Ayuso En una acusación Contundente De alta traición Decía Exactamente Y permítanme Que se lo diga Con Se lo vaya Sánchez cree Que la ley Roberto Vaya rápido Porque queremos Pasar a otros temas Estamos Voy a ir Exactamente Como me has dicho No voy a pasar Del tiempo Asignado El pasado lunes Bueno Sánchez cree Que la ley Las instituciones Y el código penal Están a su servicio Ha decidido Que los Que delitos Quedan impunes Y que compañeros Delincuentes Quedan exonerados Él decide Cómo se han de organizar Los jueces Los Las personas Del tribunal Constitucional Y la justicia Y afirma Que es obligación De todos los españoles Acabar Con el partido Socialista Y la ultra izquierda Aquí No estoy de acuerdo Con Ayuso Porque La constitución Obliga A determinadas Instituciones A Obligar A cumplir La ley Y la constitución Por ejemplo Y a defendernos Por lo tanto A nosotros De los tiranos De los terroristas De los criminales Golpistas Y aquí El primero Naturalmente Es el rey La segunda Las fuerzas armadas Y en tercer lugar El poder judicial España Necesita Lo digo Y lo repito Siempre que puedo Unos juicios De Nuremberg Donde se sienten En el banquillo A toda esta legión De traidores Pues don Roberto Vamos a cambiar de tema Porque Y vamos a meter En un tema Que a usted le interesa Dice La siguiente noticia Que el oro Del banco de España Que se vendió con Solves Ahí lo tenemos Valdría hoy 6.000 millones Más De euros En el mercado Esto es casi Como el oro De Moscú Esta cantidad De dinero Esta gente Ya lo robó En su momento La guerra civil Y ahora su gestión En este caso No la han robado Pero sí que Se ha perdido El dinero Mire Ve usted este libro Está ya agotado Así que no lo estoy Poniendo aquí Es un libro De Roberto Centeno Sí Bueno El disparate nacional Donde escribí Sobre el fraude De la transición Al desastre De Zapatero Bien Uno de los apartados Del libro Se titula Precisamente La inaudita venta Del oro De Rusia Porque las cifras Que da El mundo Me parece Que no son verdaderas En el año 2007 Que fue En el año En que empezó La crisis Solves Tomaría Señoras y señores Una de las decisiones Más esperpénticas De su desdichado Mandato Vendería Casi la mitad De las reservas De oro En España Y este miserable Dijo En el parlamento En sede parlamentaria Que las vendía Porque lo rentable No era Invertir en oro Había que invertir En deuda pública Bueno El valor del oro Lo vendió Este oro Lo vendió A 600 dólares Por onza A día de hoy Este Este oro Valdría No lo que dice El mundo Sino 10.000 11.000 millones En números redondos Pero fíjese Que además Que esto Probablemente No lo sabe la gente Fue Rusia Quien El 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 Comprador De este oro O sea Se repite la historia Sí Pero aquí No hay diferencia Bueno Nos dieron algo Por lo menos esta vez La otra vez Directamente nos lo robaron Para que vea usted Lo Lo Indigente Mental Que era Este personaje Siniestro Que tenía que estar en la cárcel Por otras razones Pero No exactamente Por esta Bueno Rusia Era Y es El principal productor De oro Del mundo Y por lo tanto Son los tíos que más saben Del precio del oro Ya era muy sospechoso Que Rusia Cuando Este mentecato Decidió vender Las reservas Malvender Las reservas Mejor dicho Vamos a ver Para ser exactos El Banco de España Tenía en ese momento Diecisiete millones de onzas Y él vendió nueve Es decir Más o menos La mitad Bien Tendría que haber sospechado Tendría que haber sospechado Hombre Si los mayores productores De oro del mundo Me lo quieren comprar Pues Esto es un poco sospechoso ¿Será que no hay que vender? Porque Bueno Esto se le ocurre Al caso de la manteca Pero este como era Más tonto que abundio El tema La verdad Es que despertó Un pitorreo generalizado En los mercados Primero Porque nadie vendía oro Entonces Ya que Estaba una demanda creciente Por parte de China E India Que hacían Absolutamente imprevisible Y yo lo dije Entonces Lo dije en este libro Y por arriba Siempre que ha tocado Y hoy que me toca otra vez Lo vuelvo a contar Era absolutamente Imprevisible Que el oro De Rusia Que el oro Perdona Iba a subir De precio Y como tú Señalabas Es la segunda vez Que nos mandamos A Rusia El oro de España Aunque obviamente No tiene nada que ver Porque fue Este canalla Estalinista De Negrín El que trasladó En el año 36 500 toneladas De oro Supuestamente Para su custodia Justo además En el momento En que Rusia Empezaba A mandar armamento De alta calidad Si es bien cierto A España Pero que No se podía saber En absoluto Porque lo empezó A mandar entonces En cuanto iba a ser Esa ayuda Y sin embargo Lo mandó Y o casualidad Al acabar la guerra Los soviéticos Presentaron una cuenta Hay una frase De Stalin Muy graciosa Que dijo Los españoles Volverán a ver su oro Cuando puedan verse Las orejas Y efectivamente Así fue Pues efectivamente Lo que no tiene pase Eso pasó En el término Es que hay algunos autores Bastantes autores Españoles Que son Unos hijos De Satanás Que dicen Que las cifras rusas Eran correctas Vamos a ver ¿Cómo que coño Eran correctas? Fueron 12 veces más 12 veces más El oro Que se manda El valor del oro Que se manda a Rusia Que toda la ayuda De los alemanes Y de los italianos Juntos 12 veces más Así que bueno Esta fue la tristeza Esa fue la tristeza Don Roberto Centeno Que lástima Que hoy No tengamos más tiempo Pero la próxima semana Estaremos más tiempo Con usted Un fuerte abrazo Y cuídese mucho Muy bien Muchas gracias Hasta luego Señor Vera Nos quedamos sin oro Se lo vendemos A los rusos de nuevo Y perdemos En mil millones Cuando el oro Se vendió Es verdad Que estaba en alza Totalmente Los rusos Siempre andan Comprando oro Que es un valor Refugio fundamental Ahora con la crisis Que hay Primero con la de la pandemia Y ahora con la económica Se ha convertido otra vez El precio del oro Se ha disparado Se está vendiendo oro Por todas partes Claro Que esto lo hiciera Zapatero En aquel momento Después de dejar el país Pues Zapatero y Solves En la situación Que ya todos conocemos Y además Que vendiera el oro A un precio irrisorio Pues es que no tiene Perdón de Dios Y hay una cosa Y muy brevemente Que algún día Se habría que hacer Con relación a los políticos Los políticos Tienen mucha responsabilidad Pero Pueden cometer La atropelía más gorda Del mundo Que luego no les pasa nada Se ha acabado Es decir Y digo la atropelía No se trata De que se lleven el dinero Que eso por supuesto Pero arruinar un país No, no Pero si usted arruina el país Es casi peor todavía Y esto En muchas ocasiones O por ejemplo La ley esta famosa Del sí de sí Están saliendo los violadores A la calle Y no pasa absolutamente nada Porque bueno Pues parece que el político Puede hacer lo que quiera Y se acabó Y luego lo comentamos Lo criticamos No, le vendió el oro Lo regaló prácticamente Pues nada No pasa nada Pues amigos No pasa nada Y ahora ya Nos vamos a meter en el tema En el tema de la ocupación España se ha convertido En un auténtico paraíso Para la ocupación Desgraciadamente Es el único país Que para echar Una persona Que te roba O se mete en tu vivienda Pues hay que pasar Un calvario Con la justicia ¿Cómo está? Que es una auténtica vergüenza En el sentido De que está paralizada Y las leyes Que tenemos Pues la propiedad privada Que es un derecho Fundamental Un derecho Que recoge la constitución Pues está En grave peligro Porque Hay gente Que se ha ido A hacer la compra Y directamente Y directamente La han ocupado la casa O sea Los dramas Que se están viviendo Aquí en España Son increíbles Gente Que le han ocupado Su casa Que la calquilaba Y la han arruinado A lo mejor Porque esa casa La utilizaba Para luego Posteriormente Pagar Con ese alquiler Por la hipoteca Por eso hoy Queremos hablar De la ocupación De ese gran problema Que tenemos De la ocupación Luego más tarde Entrará Nuestro querido compañero José María Garrido Para también Pues saber La opinión De la otra parte Pero quiero Leerle la siguiente noticia Dice Vos denuncia Que la ocupación Se extiende En España Como una mancha De aceite Porque se protege A los delincuentes Y teniendo Aquí a Daniel De De expropiose Digo De expropiose De 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 una empresa Que se dedica Precisamente A quitar Personas Que ocupan Casas ¿Qué es lo que Está pasando En España? Que se protege Al delincuente Tú has visto Cosas brutales Como Señoras mayores Que le han ocupado Su casa Que se quedaban Sin casa Hemos visto Hemos visto Vídeos Donde tú salías Que le has hecho El favor Lo que no hace el Estado Defender a la gente Lo está haciendo Tu empresa ¿Crees que estas leyes Son leyes Que perjudican gravemente A la sociedad civil Y benefician A unos pocos delincuentes? Bueno Yo creo que sí Pero que no No son unos pocos delincuentes Sino que son muchos ya Porque cada vez Al final Nuestra empresa Desocupa Está consiguiendo Recuperar muchas viviendas Fíjate que Te hablaré de números En ocho años Que yo Monté esta empresa Llevamos recuperadas Unas Ocho mil Cuatrocientas Setenta y pico Propiedades que van ya Y Al final Nosotros que luchamos Contra la ocupación delictiva Ponemos un parche Porque de cada Yo los números Los tengo clarísimos De cada diez viviendas Que yo recupero Ocho vuelven a ocupar Porque Nosotros no nos dedicamos a Sacar familias Con niños a la calle Que Que no No lo comparto O sea Yo siempre que Que nos Que nos explican un caso Viene un propietario Y te dice Ostras Daniel mira Se me ha metido en el piso tal La pregunta es ¿Qué tipo de ocupa es? ¿Vale? Entonces muchos te dicen Pues mira Han entrado unos magrebís Han entrado unos gitanos Han entrado Hay una familia Con niños ¿Vale? Entonces yo intento No te digo que esté bien hecho Pero Hay que distinguir De la familia con niños O por ejemplo Casos Casos reales Te hablo Yo te hablaré siempre Con ejemplos De casos reales A nosotros nos ha contratado Un propietario Diciéndonos que había Tenía una mafia Que estaba Con un tema de prostitución En su casa Y cuando hemos llegado Había una mujer Que venía del tema De la violencia De maltrato Pero probado Que tenía tres niños Que le estaban dando Cáritas la comida Entonces yo Ese caso No lo voy a hacer Yo le devuelvo el dinero Al cliente Y le digo Que lo desocupe Judicialmente Con un proceso civil De desahucio por precario ¿Vale? Pero no sería mi caso Por ejemplo Usted como Porque mucha gente Le ha acusado Incluso De utilizar la violencia Pero lógicamente Su método En ningún momento Utiliza la violencia Nunca Cuéntenos a todos Los telespectadores Que es verdaderamente Lo que hace Mira Te voy a poner El ejemplo De los narcopisos Que es nuestra especialidad ¿Vale? Un narcopiso Es un piso Ocupado por una mafia Por ejemplo Te vamos a hablar De casos reales En el paralelo Bueno Solo entre Entre el Raval Y el paralelo Nuestra empresa En 8 años Ha recuperado 217 narcopisos Muchos más Que la policía ¿Cómo se funciona Un narcopiso? Un narcopiso Hay una persona Son realmente Mafias organizadas Unos se dedican A buscar estos pisos Vacíos o no Los ocupan O sea Revientan la cerradura Cambian Y entonces Meten a una persona A vender esa droga Normalmente Meten A una mujer En este caso A los dominicanos Que es una mafia Fuerte Y yo Respeto al dominicano Que viene a trabajar Pero yo voy a hablar Ahora del delincuente El que viene a ocupar Y a traficar Las cosas por su nombre Estos señores Meten Después de haber reventado El piso Te meten a una mujer Con normalmente Un niño pequeño Y si puedes Y si puedes ser bebé Mejor porque Cuando llega la policía Te salen con el niño En brazos ¿Vale? Entonces ¿Qué hacen? Como la policía En este caso Los muses de escuadra Tienen miedo a actuar Porque hay una orden política Que no permite Y esto que te digo Hay conocimiento Y hay pruebas ¿Vale? De hecho Hay un Yo tengo muchos amigos Mossos Bueno Tengo amigos policías Por toda España Pero en Cataluña Por ejemplo Pues los Mossos Te cuentan Hostia Dani A mí no me dejan desocupar Fíjate que Cuando llegas a A la comisaría Después de haber hecho Una desocupación Lo primero que te están esperando Es la unidad De asuntos internos Para pedirte explicaciones De por qué has desocupado Entonces El Mossos De la calle Tiene miedo a actuar ¿Vale? Entonces El Mossos Va a esta denuncia Por narcopiso Y abre La chica Con el bebé en brazos Abre un poco la puerta Y le dice Que está ocupando Por necesidad Pero Si se consiguiera Abri esa puerta Un poquito más Se daría cuenta De que al lado Tiene un plato Lleno de bolsitas De heroína Lo que pasa Que saben Que no van a entrar Entonces Un piso donde se vende droga Y te voy a explicar Por ejemplo Un caso De la semana pasada En el Raval también Perdona En En el Borne Que el Borne Que era uno de los barrios Bonitos de Barcelona Que estaban de moda Como el Soho de Nueva York El Borne ahora Es igual o peor Que el Raval de Peligroso Entonces Nos contrató Un señor Que le habían ocupado Su piso Que lo O sea Se dedicaba a alquilarlo Y entre que salía Un inquilino Y se metía al otro Se lo ocupó la mafiasta Cuando fuimos nosotros Fuimos a las 5 de la tarde Primero Hacemos un poco de investigación Estamos viendo Donde te metes Porque Porque los dominicanos En este caso De hecho Uno de esta mafia Apuñaló a uno de mis trabajadores Hace unos meses Entonces Hay que llevar cuidado Llevamos chalecos Vamos con cuidado Vamos un grupo numeroso Pues En dos horas De vigilancia Subieron más de 60 personas A comprar heroína En dos horas Multiplícalo por 24 horas Eso es un punto De venta de droga Importante Entonces Cuando aparece Desocupa ¿Por qué desocupamos Ese narcopiso? Muy fácil Nosotros inventamos La fórmula Del control de acceso Un control de acceso Que significa Que nosotros Ponemos Un grupo grande De vigilantes Titulados Porque hay que estar titulado En la zona común Lo que sería El rellano De la entrada principal Y entonces Cuando va a entrar Alguien a comprar droga Usted donde va Es propietario O inquilino No entra Y continuamente Continuamente ¿Qué pasa al final? No pueden vender más droga Entonces Lo que hay que ser Es listo Porque cuando vas a poner Un control de acceso A una mafia dominicana Que son 4 o 6 Tú tienes que llevar El doble Porque Digamos Los miembros De la comunidad Encantados ¿No? Que estén ahí Tú sabes cuántas Porque fíjate Yo tengo varias premisas Unas que yo no trabajo Para bancos ¿Vale? Yo no estoy en contra Yo estoy en contra De la ocupación Pero sobre todo De encender La propiedad privada Entonces Yo Particulares Y empresas ¿Vale? Pero por ejemplo Yo no trabajo Para bancos Pero he trabajado Para muchas Para muchas Digo cientos Porque de 8.000 desocupaciones Trabajo Para muchas comunidades Afectadas Por pisos Ocupados De banco ¿Qué significa? Que revientan El piso de un banco Te montan Te montan el narcopiso Entonces A mí No me contrata El banco Me contrata La comunidad Una comunidad Que está sufriendo Porque el problema Para todo Exactamente Mira El otro día En Tarragona Recuperamos dos duplex Dos duplex Ocupados por unos gitanos Que estaban metiendo A toda la familia allí Y había insalubridad Robos Agresiones Amenazas Este fue rápido En 5 horas Nos lo ventilamos Pero los narcopisos Tienen ese Ese digamos Valor añadido De que Se ponen al control De acceso Y nos lo ventilamos Entonces Es la fórmula Que funciona También te digo Que en la ocupación En la desocupación Perdona Hay mucha improvisación O sea Las ocupaciones Se parecen Pero no tienen Nada que ver Una con la otra Entonces Yo siempre lo explico Que son trajes a medida Entonces En función de lo que vamos Y vemos Pues actuamos de una manera ¿Vosotros cómo hacéis? ¿Cuál es el procedimiento? El control de acceso En este caso La mediación Sí, pero ellos están dentro En un momento determinado Hay que sacarlo Tú imagínate Que vosotros estáis ocupando un piso ¿Vale? Sois solo dos Yo llego Yo lo primero que hago Es darte la oportunidad De que salgas voluntariamente Lo que no podría hacer nunca O sea Fija Y aparte te explicaré casos reales Lo que no puedes hacer es entrar No Porque comete un allanamiento de morada Es más Fíjate Bueno Es que Pero la morada de ellos no es esa Porque lo están ocupando No Pero yo te digo Lo que Yo puedo hacer un poco aquí Abogado del diablo Que sí, que sí Que está muy bien Que lo hagas Porque lo que está mal Es la ley Entonces Fíjate lo que dice la ley Tú tienes Una primera vivienda La primera vivienda Para que nos entendamos Es la vivienda donde vivimos Donde estamos empadronados Donde Ahora estáis trabajando aquí Y cuando acabéis Vas a tu casa Sí Hay un error Que mucha gente Que confunde Porque se Confunden los términos Eso que has dicho por ejemplo De tú vas a comprar el pan y te ocupan Eso no es posible ¿Por qué? Porque tu primera morada Tu primera casa Es inviolable ¿Qué significa? Tú ahora estás trabajando Y cuando llegues Han ocupado la casa Lo que no se puede ocupar Es una primera vivienda Porque sería Allanamiento de morada ¿Vale? Tú llamas a la policía Y los tienen que sacar detenidos Y si la policía no lo hace Que se pasaran las 24 horas Sí, sí No es que eso de las 24, 48 horas Eso no es verdad tampoco Eso es una leyenda urbana Ajá O sea A ti te puede desalojar la policía Tu casa Aunque lleven un mes Tú te pongo un ejemplo De vacaciones De vacaciones un mes Y cuando vuelves tu casa Donde estás empadronado Donde tienes tus calzoncillos Eso no puede entrar nadie Y si lo hace la policía Lo tiene que detener Y si la policía no lo detiene Están cometiendo un delito policial Que se llama La detención del deber De perseguir un delito Sí, pero la policía igual dice Bueno, aquí unos procedimientos Y eso tarda un tiempo No, 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 no En un allanamiento de morada La policía tiene que entrar Y si lo ocupa No abre la puerta La puerta va abajo Y ese tío sale esposado Ahora bien En tu casa de fin de semana En un piso que tengas para alquilar Ajá En un apartamento turístico En un local comercial La película cambia ¿Por qué? Porque esa no sería Tu primera morada Sí que es verdad Que hay en autonomías Que se considera Tanto la casa del fin de semana Como tu casa La morada Pero en muchas otras no Y es ahí donde patinan un poco Sobre todo Alguna actuación policial Pero hay policías Que no están formados En este caso De hecho nosotros Estamos dando Ojo lo que te voy a decir Charlas en comisarías Yo estoy dando charlas Y asesorando Y es verdad Y te lo reciben Porque Joder Tenemos muchísima experiencia Entonces Tenemos muchos trucos legales Para sacarlos Luego te explicaré Sois profesionales De la desocupación Absolutamente De hecho Una de las cosas Que ahora Por la que estamos en redes Bueno No solo en redes En televisión En radio Es que A mí Me están contratando Ayuntamientos Significa que me van a pagar Con dinero público Y la izquierda se ha vuelto loca Ante este hecho Oye Daniel ¿Y cuánta gente tienes trabajando allá? Tú Ahora tengo Unos 40 Pero he llegado a tener 90 Personas en nómina Yo tengo equipos Por toda España Bueno es que el problema ¿Dónde es donde hay más problema Con la ocupación? De cada Cataluña Sin ninguna duda Barcelona en concreto Sí Pero yo por ejemplo Para que os hagáis una idea Los números Los números mandan Yo tengo Un lunes por la mañana Que es Después de haber tenido Todas las ocupaciones Del fin de semana Un lunes por la mañana Yo puedo tener Unas 300 llamadas de teléfono Más correos electrónicos Más redes sociales De ocupación Sí Ahora sí que es verdad Que también te digo Desde la pandemia Para aquí Porque nosotros Hacemos desocupaciones Y hacemos mediación Con inquilinos ¿Qué significa? Que un inquilino Que no te paga Un inquilino Que vence el contrato Y no se va Un inquilino Que te realquila Las habitaciones También los estamos sacando A mí esto me pasó Sí Pues también estamos haciendo Y como tienes que ir Por el procedimiento legal Pues casi dos años Sí Sin cobrar nada Absolutamente Y utilizando Y cómo te dejan el piso Y cómo te lo dejan A mí me lo dejaron Bueno en este caso Pues sí No era la vivienda Como tú has dicho La vivienda donde tú vives Sí Pero lo dejaron abierto Que podía entrar cualquiera Y todo Yo he visto pisos Yo he recuperado pisos Donde la propiedad Ha acabado una ambulancia Con un ataque a ansiedad Del estado en el piso Que lo han dejado Sí Y desde la pandemia Fíjate lo que ha cambiado Nosotros de cada diez llamadas Dos eran temas contractuales Pues temas de eso Y ocho ocupaciones Como en pandemia Salió el ilustrísimo Don Antonio Diciendo que Aquí no se pagan alquileres Que estamos en pandemia Vamos a ayudar a España Pero que pague el propietario No yo ¿Vale? La gente dijo Hawaii Aquí no paga nadie Pues eso ha hecho Que la mitad de mis casos Ahora mismo Sean temas contractuales De cada diez llamadas Cinco son temas O sea, ya no sea Ocupación Siguiendo contratos Exactamente Y que estaban allí Que estaban allí Y decidieron que no pagaban más No, no Pero es que aparte Mira, un caso de hoy Un caso de una llamada Que he atendido yo personalmente Porque tengo cinco líneas colapsadas Y es alucinante Una chica me llama Y me dice Mira, Daniel Tengo un tema contractual He tenido un problema Con la inquilina Y digo, vale ¿Cuántos meses lleva sin pagarte? Y me dice Ocho ¿Vale? No, no Pero no es el caso Porque hay gente que lleva Incluso más ¿Vale? Me dice Pero no es por el tema Del no pagar ¿Vale? Y esta semana También La semana que viene Sacaré en televisión En Telemadrid Un caso También contractual Que ahora os comentaré Que es de locos ¿Vale? Pero en este caso Es que El inquilino Ya el primer día Que entra Fíjate Hasta donde hemos llegado Una pareja Una pareja De creo que era No sé Sudamericano No sé dónde era Pero también los hay españoles En este caso Yo te hablo de lo que era En este caso Pues se presentan Con unas nóminas Muy buenas Todas falsas Ha resultado ser falsas Porque ya hacen falsidad documental Y el primer día Después Cuando ya les entregan Las llaves del piso ¿Vale? La propietaria llama Para decirles No sé Algo de Oye Pues la luz Que la tenéis Un dato técnico Del piso Y le dice Por cierto Señora No me vuelva a llamar Llevaba un día En el piso No había pasado Ni el primer mes De pago De pago de recibo Y la tipa Ya le dice A la propietaria Señora María No me vuelva a llamar Que la voy a denunciar Por amenazas Y coacciones Y no pienso pagar Ni un día de alquiler Y la otra Perdona Pero Que lo sepas No me demolestes Porque Ojo ahora El mensaje Lo grave de todo Es el mensaje Que sé cómo está La ley en España Y me la conozco bien Sí, sí Pues Esta señora Lleva ocho meses Sin cobrar Pero Como muchos otros Pero es el de Dani Ni siquiera esperó al mes Me lo dijo al día siguiente De haberme venido aquí Bien vestida Con su marido Y ninguno trabajaba Y luego Ha hecho una búsqueda Por internet y todo Y son estafadores profesionales Estafadores profesionales Que no acabarán nunca En la cárcel Pues amigos Increíble Lo que está pasando En España Con la propiedad privada Bueno Este caso ya Es el colmo de los colmos Lógicamente Pues hay expertos Y víctimas De ocupas Que piden en el Congreso Dice esta noticia Que las leyes Los protejan Y no ataque Si no la ponen Los compañeros Ahí lo tenemos Expertos y víctimas De ocupas Piden en el Congreso Leyes que los protejan Y que no ataquen A la propiedad privada Mira Como decía Aquí el compañero Daniel Esa otra noticia Que quiero leer Vos promete Contratar a desocupas En Alcorcón Si logra gobernar El ayuntamiento No sé si ese de la foto Eres tú Dani Ese soy yo El de Marrón Ahí estamos a Dani Y ese es el concejal De Vox Mi amigo Pedro Que es un valiente Ese es el músculo Pedro el valiente Bueno es que El símbolo de mi empresa Es el siempre fuerte Este es el siempre Pues tenemos Al otro lado De Sky A nuestro querido Compañero José María Garrido Buenas noches Compañero ¿Cómo estás? Jesús ¿Cómo estás? Me alegro mucho Hablar contigo Igualmente Igualmente José María Estamos hablando Del tema De la ocupación Y ya te pregunto Por esta noticia ¿Qué opinas Que Vox Haya prometido Contratar A desocupa En Alcorcón Si logra Gobernar El ayuntamiento? Hay que decirlo Bueno Quizás no es esta A ver En realización Que se tranquilice Que no voy a meter Ninguna noticia Ahora Esta noticia Lógicamente Ya la han contratado En otros En otros Sitios En otros Ayuntamientos Y esto es una propuesta De Vox ¿Qué opina usted? Ante la inoperancia De las fuerzas De seguridad Y de la justicia Bueno Antes de nada Jesús Cuando hablo De estos temas En televisión O en alguna colaboración Mis amigos Yo ya soy un poco mayor Pero mis amigos Son algo menores que yo Y no tienen Ninguna vivienda En propiedad Y muchos de ellos Ni siquiera Con 35 años Han podido Independizarse De casa de los padres Pese a que trabajan Y tienen buenos trabajos Porque en España Hay 3 millones y medio De pisos vacíos Y el alquiler Está carísimo Entonces Si hablo de ocupación Y hablamos de ocupación Y no decimos Que hay un problema De viviendas vacías Y que hay un problema De acceso a la vivienda Luego Es normal Que se metan Con los medios De comunicación No con distrito Sino con todos Y con todos los periodistas Dicho lo cual Que Vox Quiera contratar Si gobierna En Alcorcona Desocupa Hombre Yo creo que Vox Lo que debería hacer Es una proposición De ley Como ha hecho El Partido Popular Que ha presentado una ley O como ha hecho El Partido Socialista Que ha presentado una ley En el Congreso De los Diputados Porque para eso Han sido elegidos Yo creo que es un tema Lo suficientemente serio Para atajarlo De forma global Y no de forma municipal Es mi punto de vista Bueno El tema de la ocupación José María Se está convirtiendo ya En una auténtica lacra Esto no pasa en Francia No pasa en Italia En Estados Unidos Menos ¿Crees que habría que proteger La propiedad privada De alguna forma Más contundente Por medio De las autoridades De la administración Porque esto ya Se está viendo casos Que bueno Que son verdaderos Auténticos dramas ¿No? Como lo que se está Contando aquí Mira Jesús Durante muchos meses El gobierno de España Ambos gobiernos El actual Pero también el anterior Yo creo que comitieron El error De menospreciar Este problema Y de decir Que este problema Eran casos aislados Es cierto Que España Está entre los 30 Países más seguros Del mundo En esta materia Pero también es cierto Que hay casos Que son Horribles A una persona O a una familia O a quien sea Le ocupen Una propiedad privada Es horroroso Tanto es así Y de tal Enverdadura Ese problema Que hace tan solo Tres semanas El gobierno Decide dar Un cante de giro Perdón En esta materia Y presentar una ley En el Congreso De los Diputados Para asegurar Que en solo 48 horas Se pueden proceder A hacer desahucios Es decir Yo creo que Los poderes públicos El legislativo Sí que se está tomando En serio Ahora este tema Porque había visto Que había una alarma social Y que la alarma social No solo Como decían Respondía A intereses económicos Pues yo que sé De aseguradoras De gente que quiere vender Alarmas y demás Sino que esos casos Generaban enorme preocupación Y más en un país Como España En el que La principal fuente De ahorro De muchas familias Pues es esa pequeña propiedad En la playa En el pueblo O segunda vivienda Con la que cuentan Está aquí José Antonio Vera Que te quiere hacer Una pregunta José María Sí José María Me encanta saludarle ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No Te quería preguntar Un poco No sé ¿Por qué crees tú Que hemos llegado A esta situación? Evidentemente Porque ha habido Una legislación Muy laxa Pero es que Al final Yo creo que Se está produciendo Incluso un efecto Llamada Particularmente En Cataluña La gente sabe Que ahí es fácil Ocupar Y que la legislación Pues te permite Que te puedas Quedar dentro Sin ningún problema Y al final Pues va muchísima gente ¿Qué es lo que Hemos hecho aquí Que no deberíamos Haber hecho nunca? Porque a mí me parece Que efectivamente No sé Esto no ha sido Así siempre De un tiempo Esta parte Parece como que El problema Se ha incrementado Considerablemente ¿No? Bueno Yo coincido Con José Antonio Cuando a José Antonio Dice que Bueno Ahora mismo Se está legislando Y se está haciendo Se están proponiendo El Partido Popular También proponía Su propia ley Y el Partido Socialista Lo ha hecho Si eso ocurre Es porque Obviamente Los principales partidos De este país Entienden que hay un problema Y que este Este asunto No está resuelto Yo no sé Si coincidiréis conmigo Pero yo creo Que se juntó En la crisis económica Anterior Hubo muchos Desahucios Familias Que realmente Lo pasaron mal Y que no tenían Que pagar las hipotecas Y hubo situaciones Dramáticas De ahí Que en España Y en determinadas partes Sobre todo En las ciudades principales ¿No? Donde es más caro vivir Tuvieran mucha importancia Los movimientos Pues antidesahucios Y demás Y eso En parte Se equivocó O se confundió Con lo que es la ocupación ¿No? Muy poco tiene que ver La persona O la familia Que no puede pagar la hipoteca Después de llevar 30 años Pagando su propiedad Y que atraviesa Una mala época Y que es desahuciada Y seguramente Desahuciada injustamente Con la ocupación Y yo creo que En ese totum revolutum Surgió este problema Pero es mi humilde opinión No sé si Me iréis conmigo Yo creo que tienes muchas razones Que no tiene nada que ver Una cosa con la otra En efecto Pues hay una familia Que llega un momento Una situación de crisis económica Como puede ocurrir ahora Sube las hipotecas No tienes dinero Y al final Te van a quitar la casa En la que vives Y eso es un problema Que tiene que solventar Las administraciones públicas Los gobiernos Y los bancos también Pero claro Nada tiene que ver Con esto Que está ocurriendo Que es que Pues los profesionales De la ocupación Que en ocasiones Como hemos comentado aquí Ya en este programa hoy Resulta Que muchas veces Son narcotraficantes Que en fin Se utilizan esos Esos pisos Para hacer negocio Y al final Resulta que esto Se ha convertido En un modus vivendi Y esto es lo que Yo creo que Que no se puede permitir Pero yo creo Que la solución Coincido contigo En gran parte De la exposición Pero yo creo Que la solución No puede ser Desde la administración local Por eso criticada Me da igual Que fuera vos Que sé que en Cataluña Lo han hecho Creo que un partido Independentista Me da igual Creo que la solución A este problema global No puede venir Por las administraciones locales Ni siquiera regionales Creo que tiene que haber Un marco jurídico En el conjunto del Estado Que dé Uno Tranquilidad A los propietarios Y dos Herramientas Si esto sucede Para que El desahucio De la casa ocupada Sea rápida Y en eso están En el Congreso De los Diputados Porque a veces Hablamos solo De lo malo Del Congreso De los Diputados Pero es cierto Que este debate Este segundo Se nuestro Del año Si que está ocupando Buena parte De las sesiones Del Congreso De los Diputados Un debate interesante Además Pues José María Garrido Muchísimas gracias Por haber estado En el Mundo al Rojo Reciba usted Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Para todos Un placer De ser con nosotros Como siempre Y ahora sí Ahora sí Vamos a esa noticia De que Decía Lo siguiente Dice Se ocupa en Canarias Ahí lo tenemos Dice El fascismo Está entrando Por la puerta grande Don Daniel Que pasó en Canarias Que hubo Tanto un rifirrafe Digamos Con un grupo De viviendas Etcétera Cuéntenos usted Bueno En Tenerife Concretamente No lo recuerdo Tenerife Norte Creo que era Tenerife Norte Pues te cuento Lo que pasó En Tenerife Nos contrata La propiedad Una Perdona Nos contrata La propiedad Que era una empresa Que lleva Aparte Trabajando en la isla Creo que 30 años Compra ese edificio Y entonces Nos contrata A nosotros ¿Vale? Ese edificio Nosotros Siempre hacemos Un estudio Como te digo Porque en cada caso Es un traje a medida Entonces nosotros Te pongo un ejemplo Cuando vas a un edificio Hay muchos trucos Para desocupar legales Yo te pongo un ejemplo Ahora Cuando tú vas a un edificio Y hay riesgo De ruina Que se derrumba ¿Vale? Tú imagínate Que el edificio Este edificio Lo estamos ocupando Nosotros ahora Pero hay un informe Arquitectónico O si tú Pides un informe Arquitectónico Este edificio Se cae ¿Vale? Por encima De un juez Estará bomberos ¿Qué significa? Que tú Llamando a bomberos Si eres listo ¿Vale? Bomberos entrará O sea El Ocupa Fíjate que Se puede negar A dejar entrar a la policía Si no tiene una orden Pero a un bombero no A un bombero no Y esto Yo he vivido Muchos casos de estos ¿Por qué? Porque el bombero Ante un informe O sea El bombero No va a entrar Y va a sacar a el Ocupa Pero el bombero Va a entrar A ver cómo está ese edificio Y si hay riesgo De derrumbe El bombero Saldrá Y le dirá a la policía Se cae el edificio Entonces la policía dirá Todo el mundo para afuera Por un riesgo mayor La gente esto no lo sabe Entonces Eso tiene que ser verdad En principio Claro Por eso entra bomberos No lo decido yo Entonces yo como empresa De desocupación Yo esto lo aprendí Hace mucho tiempo Y yo he desocupado Casas Llamando a bomberos O sea La policía no lo ha sacado Yo no lo he sacado Lo ha sacado bomberos Fíjate Te voy a explicar Un caso real Que pasó en Madrid ¿Vale? Para que yo siempre Le pongo de ejemplo Porque cuando Ahora retomaremos El tema de Ternife Porque esto es muy bueno Nos contrata una empresa También para desocupar Un edificio Con 22 familias Familias Entonces cuando me contrata Yo le digo Si no En este caso Que son familias Si tú No me ofreces Una parte de dinero Para que puedan empezar En otro sitio El caso no lo cojo Me pagaban un buen dinero Entonces yo cuando Hice la primera La primera visita Al edificio Habían embarazadas Había familias con niños Yo Quiero que en el barrio Tetuán Porque eso pasó Hace 4 o 5 años Entonces yo hice La visita personalmente Entonces yo cuando llego Se empiezan a asustar Y digo No, no, no Que venimos a hablar Con vosotros En qué estado estáis Y entonces Cuando Yo no había cobrado todavía Yo hago una primera visita Para ver si voy a coger El caso o no Cuando entro al edificio Veo Los bajos inundados Riesgo de electrocución Y las paredes Tocaditas Entonces yo Que tengo experiencia Digo Buah Con una llamada a bomberos Los pongo En 5 minutos Con embarazos Con niños Con lo que llevaran En la puerta de la calle Tampoco me pareció bien Le dije a la propiedad ¿Cuánto me vas a pagar? Me pagó tanto Le pasé Acepto el presupuesto Entonces yo lo que hice Fue Me reuní con las Y aparte hay un vídeo Que lo acredita Porque sale La embarazada precisamente Y una portada Entonces yo me reuní Con todas las familias Y les dije Mira una cosa Aunque no os lo creáis Os vengo a ayudar ¿Por qué? Porque ahora mismo Si el propietario Fuera listo Llamando a bomberos Os sacan 5 minutos No me contratan Ni a mí Digo Pero como me va a contratar Vamos a hacer una cosa Yo De lo que voy a cobrar Os voy a dar 4.000 euros por piso Yo cobraba el doble ¿Vale? Para que empecéis En otro sitio Y así lo hicimos Les conseguí 4 ¿Para que empezaron A ocupar en otro sitio? No, no, no Porque era Para el tema del alquiler Porque como te digo Nosotros no damos dinero A mafias de la ocupación Yo Cuando un propietario Me pasa un caso Con familia Con niños Yo en principio No lo cojo A no ser que me deje Mediar con ellos Para llegar a un buen acuerdo Que estén de acuerdo Las dos partes Si no No lo cojo Me centro en las drogatas Y en estos temas ¿Qué pasó en Tenerife? Algo muy parecido Cuando el propietario Nos contrata Son edificios Que no tenían Ni luz ni agua Ahora fíjate una cosa Esos edificios Llevaban ocupados 8 años 8 años El 95 Y esto se probó El 95% De los que estaban ocupando Trabajaban En uno o dos trabajos Significa Que podían pagar Perfectamente un alquiler Pero claro Allí estaban muy bien Y luego otra cosa Como no tenían Ni luz ni agua Esto fue una de las cosas Que hicimos inteligentemente En el techo del edificio Cada piso Había puesto Cubas de agua ¿Qué significa? Que el peso Que había En la estructura Del edificio Superaba con creces La seguridad Del edificio Entonces Cuando me da ese dato Yo tiro por ahí Y entonces ¿Qué pasa? Al final El colectivo Este de perroflautas Que se puso detrás Que son los que han puesto Este titular Que el fascismo Llega a Tenerife O a la isla Fue porque fuimos inteligentes Nos presentamos de madrugada Con paletas Con la policía Y con la guardia civil Se llama el salto diario Se llama Bueno No hace falta decir Quien escribe esto No más comunistas Entonces Ellos rabiaron ¿Por qué? Porque yo entré allí Con la guardia civil Y con la guardia civil Subimos arriba A vaciar los depósitos de agua Y ahí Se lió la marimorena Entonces Fíjate una cosa Y esto se puede comprobar El día antes de la actuación Yo cuando llego Cuando voy a hacer una actuación Sonada Siempre Me reúno Con el jefe de la policía Con el ayuntamiento O quien manda en la zona ¿Por qué? Porque sé que Mis operativos Son sonados Entonces Si yo llegué aquí Con 15 tíos de los míos Llamábamos la atención ¿Vale? Entramos de madrugada Entonces Si tú no avisas a la policía Que vas a ir Parece que seamos 15 Kosovares O 15 militares Que estamos entrando O las fuerzas especiales Entonces La policía Cuando Tú imagínate Entramos Empezamos a hacer nuestro trabajo Lo grabamos todo Pero la policía Empiezan a llamar vecinos Hay 15 tíos aquí Rompiendo el agua Bueno Que era simplemente Soltando las bocas de agua Entonces La policía llega de otra manera Pero si tú al jefe de policía Yo te digo Mañana vamos a hacer una actuación tal Te enseño los planos Te enseño los vídeos Te enseño los depósitos de agua Teníamos Vamos con todo muy preparado La policía me dice Es más Yo hablé con la alcaldesa Yo me reuní con el jefe de policía Y la alcaldesa En el bar de la esquina del ayuntamiento Con el propietario Con la documentación Y la alcaldesa me dijo Porque yo a la alcaldesa le dije Si ese edificio se hunde La que va a salir en las noticias Eres tú no yo Esa intervención La pudisteis hacer Con la Guardia Civil Pero porque primero fueron los bomberos No, no, no No fueron los bomberos Por el peso del depósito Que podía hundir Nosotros fuimos con documentos gráficos Vídeos, fotos De cómo estaba todo Y al jefe de la Guardia Civil Le dije Vente conmigo mañana Y lo ves tú Y si crees Que eso no es un riesgo Pues nos volvemos a ir Cuatro de la mañana Quedamos con la Guardia Civil Entramos por las puertas Subimos arriba Y la Guardia Civil Se echaba las manos a la cabeza Porque decía Pero esto se va a hundir Entonces Con la Guardia Civil Empezamos a soltar el agua Y se lió la marimorena ¿Por qué? Porque salieron Cuarenta familias Que estaban viviendo Por la cara Y que estaban trabajando Y que no querían Que se les acabara el chollo Y muchos Que tenían dinero Para pagar un alquiler Por supuesto Pero claro Si yo llevo ocho años Ha habido casos De gente que ocupa Y tiene su casa alquilada Mira Ahora mismo Estoy haciendo Cuatro pareados En Seseña Ocupado por cuatro familias De gitanos Porque en este caso Son gitanos Que las tienen Para el fin de semana Porque ellos viven en Mar Hasta donde hemos llegado Entonces Lo siento mucho Tú me vas a mí A llamar fascista Llámame lo que quieras Mira Ahora por ejemplo Si lo sabéis La semana que viene O la otra Siento a Pablo Iglesias En el banquillo Porque me ha llamado Claro lo sabíamos Sí, sí Esto es otro titular maravilloso Pablo Iglesias El 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 señor que acaba de entrar ahora Mencionaba Que me han contratado En otro ayuntamiento Independentista Y es verdad El ayuntamiento De premia de Dal Que fue tan conocido El caso Porque Claro Que me paguen Con dinero público Le sienta mal Pero que me paguen Con dinero público Independentista Les volvió locos A estos De Junts per Cat Entonces ¿Qué pasa? Este alcalde Es un tío valiente Me contrató Y tenemos un acuerdo De colaboración Que sigue Muchos diarios Comunistas Han dicho que no Pero el acuerdo sigue Yo sigo asesorándoles Entonces En este caso Se lió la Mari Morena ¿Vale? El El Se me ha ido el santo No, y estabas contando Lo de Pablo Iglesias Vale, entonces ¿Qué pasa? Que le llevas al banquillo Se lió No, como Esto del Ayuntamiento Independentista Se lió tan gorda El primero que saltó aquí Fue el querido Pablo Iglesias Que se debe haber olvidado Que ahora mismo No es aforado No es vicepresidente No es nadie ¿Vale? Este señor Que es muy atrevido Como sabéis La policía municipal Lo ha denunciado Por un delito De injurias y calumnias También Pues No se le ocurre otra cosa Que en Twitter En televisión Y en radio Decir textualmente Que Daniel Esteve Y su empresa Son nazis Que pegan palizas Mis abogados Empezaron a frotarse Las manos Porque ese caso Lo vamos a ganar O sea Lo vamos a ganar No se lo perjudica Tendrían que ganarlo Tendrían que ganarlo Pero Como está la justicia Ya, pero Pero Ese señor no es nadie No, ya Entonces Ahora mismo Se le ha presentado ya La demanda de conciliación Que obviamente Ese señor no pide perdón a nadie No, claro Y yo Voy a disfrutar mucho Cuando lo vea Delante mío En Plaza de Castilla ¿Qué le va a decir Cuando lo vea? ¿Qué pequeñito eres? Nada más De momento eso Yo soy mucho de improvisar Tenga cuidado Porque cualquier cosa que diga Puede ser utilizada en su contra Maravilloso En un juicio También, ¿no? Maravilloso Pues una segunda parte Puede ser tremendo Dani, quiero ponerte un vídeo Esto no tiene nada que ver Con la ocupación Vamos a ponerte un vídeo De una señora No quiere ni citar su nombre Que aboga directamente Por destruir Y aniquilar La familia tradicional Todo esto En una televisión pública Y luego Después de decir esto Pues hacen Pues bueno Han hecho Una auténtica campaña De ataques brutales Contra nuestra querida Pilar Baselga Pero mire lo que dice esta gente Y se queda tan pancho Escuche Yo abogo por aniquilar Y destruir Por completamente Abolir la familia Tradicional nuclear Monógama No es que vaya a darle Una paliza a mis padres Ni mucho menos Pero creo que ya está bien De tener Un canon estandarizado Al que todas Debemos aspirar Por antonomasia ¿No? Dani, te lo dejo Todo tuyo ¿Qué opinas? Primero quiero saber Si es ella, ello o ella Bueno, eso lo de ver Para saber a quién me dirijo Pues a esa chica rubia O a lo que Bueno, ello Yo creo que Te lo voy a resumir fácilmente Se tendría que tomar la medicación Se tendría que tomar la medicación Bueno, José Antonio Muy bien dicho No, yo creo que estamos llegando A una situación Que es absolutamente Enloquecida Y que, en fin Escuchamos cosas Que nos parecen Que en otra época Nos parecería absolutamente increíble Que pudieran ocurrir Ahora esta ley de familia Según la cual Pues hay, no sé ¿Cuántos son? Veinte modelos de familia diferentes ¿No? No sé No sé Venimos de un No sé Una familia Siempre era un padre Una madre Y los niños ¿No? Esto es lo que ha sido Luego puede haber No sé Reuniones Parejas de hecho Lo que sea Pero la familia La familia de verdad Ha sido El padre La madre Y los niños Ha sido Porque hay que destruirlas No, esto ha sido Ya no sabemos Qué es lo que es nada Porque todo esto Está cambiando De tal manera Que pues Oye, que sé No 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 Sentimos Yo que sé Llega un momento En que ciertamente Uno no se siente Identificado Con el mundo En el que estás viviendo ¿No? Pues amigos Antes de irnos a publicidad Permítanme Permítanme Decirle Siguiente mensaje el mensaje para estar en forma, para que si a ustedes les sobra un kilo de más, pues les vamos a dar la solución en Nature House. En Nature House ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzan los resultados deseados. Pide cita en tu centro más cercano y solicítalo online en www.naturehouse.es y Dani, ¿te quedas en la segunda parte del bloque? ¿Te quedas con nosotros? Mañana madrugo. Mañana madrugo. Pues entonces nos despedimos de Dani de Estevez. Sí, porque a las 5 me levanto para ir a... Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo y bueno, seguiremos llamándote para que nos vayas contando... A menos lo de Pablo Iglesias. Esperemos que solamente sea para que nos cuentes, ¿eh? Tenemos... Y no sea porque tenemos una necesidad personal. Tenemos una felicitación de Navidad para todos aquellos que se portan mal contigo y también vamos a ampliar esta felicitación de Navidad porque nosotros no somos rencorosos y Dani tampoco, ¿no? Tú deseas lo ir bien a todo el mundo, ¿no? A casi todo el mundo. Bueno, pero Dani en este caso... Tampoco voy a mentir aquí. En este caso va a ampliar la mano y va a hacer una felicitación de Navidad a todo el mundo y también una felicitación de Navidad para todos los que ellos, para toda la gente que han hinchado en las redes sociales a Pilar Baselga. Pues esta felicitación va por vosotros. ¡Feliz Navidad, hijo de puta! ¡Feliz Navidad, hijo de puta!